Yenka Tecnología permite que el alumno diseñe y pruebe un circuito eléctrico en pantalla, antes de exportarlo a ser convertido en una placa de circuito impreso. Puede elegir de entre más de 100 modelos de componentes, tanto digitales como analógicos, y conectarlos al ratón. La mayoría tienen parámetros que pueden ser modificados. Para demostrar cómo funciona el programa, vamos a crear un circuito eléctrico rápido. El panel de objetos muestra todos los componentes disponibles. Para utilizar una pila, un interruptor o una lámpara, simplemente arrastrelo a la escena. Los objetos se conectan dibujando cables entre los terminales, pinchando en ellos con el ratón, para cerrar el circuito, y finalmente pulsando el interruptor. Las bombillas y las flechas indican la dirección del corriente. La mayoría de los componentes tienen propiedades que se pueden modificar, como el cambio de tensión de esta pila, lo cual permite al alumno experimentar con el circuito. Cuando explota un componente, Yenka detalla el fallo que ha ocurrido y le permite reemplazar el objeto. También ofrecemos varios modelos preparados que pueden ser personalizados. Las herramientas gráficas de Yenka le permiten analizar el proceso de simulación y probar que esté funcionando correctamente. Una vez que esté listo el circuito, Yenka le permite convertirlo en PCB y simular la placa con CT3D. Yenka incluye un motor de diseño de PCB industrial completo, que automáticamente coloca los componentes y las trayectorias de ruta según sus ajustes personales. Entonces, si desea, puede conectarlo a unas entradas y salidas mecánicas. Cuando esté listo, puede exportar el circuito a ser fabricado. Los diagramas de flujo básicos le permiten incorporar el R-circuito, chips microcontroladores PIC o PICASE. Se pueden programar con mandos básicos en el diagrama de flujo y se pueden probar en pantalla antes de ser empleados para programar los auténticos chips PIC o PICASE. Yenka ofrece una solución informática completa para el diseño electrónico. Permite que el alumno diseñe sus propios circuitos de una manera fácil y segura, sin conexiones inadecuadas y componentes defectuosos.